Aquí estamos de nuevo para presentar la temporada de caza de los Tagadona. Este vídeo corresponde a su primer día de descaste en Castilla-La Mancha. Como siempre, los protagonistas fueron nuestros perritos, haciéndonos disfrutar de buenos lances, de buenas cogidas de conejos a dientes, dándolo todo y terminando con una gran percha. 42 conejitos, casi nada, ja ja. Y qué decir de mi amigo Martín, en su línea, como siempre. Buenos días, hoy es día 1 de lucho de 2022. Hoy vamos a empezar una nueva temporada y vamos a cazar mi amigo Martín y yo esta reguera que la verdad es que está durilla porque estaba verde, verde, verde y eso corta. Y bueno, vamos a ir aquí un día, aquí está ya mi amigo Martín preparando las historias y vamos a asaltar perritos. Ahí están los perritos de mi amigo Martín. Mi amigo Martín, mira, que está activo como un fenómeno. Buenos días a todos. Este año, si no pasa nada, de cintos tengamos que pasar, ¿no? Seguramente que sí. ¡Eh! ¿Vamos a ver cómo sale esto? Venga, vamos a ver. ¡Chistura! 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 ¡Eh! ¡Eh, mi chiquitilla! ya que se recha como va a cobrar el primero de este Martín, es bicicletilla viene aquí, viene aquí, bicicletilla viene aquí, bicicletilla vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí vamos a irnos aquí Curate, pilla otro Pues curate Hay un cajapón Eh, mi hija ché y yo Eh Muy bien Muy bien No hay que decirle un cajapón No, no sé por qué no. Bueno, rápida. Vamos a escribir para ahí mi teléfono. ¡¡¡¡UPE POR ELEGADO!! Esta cerra ya está de abajo y le queda ahí. ¿El qué? Cerra que se ha quedado ya al principio. Se ha quedado allí los agujeros que hay. La he venido aquí con el conejo Las viejas Las viejas buenas Mi perrita lo ha cobrado Al conejo vaciló Y a mi mano lo ha traído Y a mi mano lo ha traído Con la fuerza de un ciclón Que buena es mi perra Y aún no tiene comparación Y a mi mano lo ha traído Y a mi mano lo ha traído Mira que nudo Esta es la que funciona Es la paca Es la paca Es la paca Vente con él a ese perrito ahí Mira, se ponte a caer aquí y después de aquí se va a abrir Qué fin de seguir Mira, mira por la viña Ten cuidado si va a abrir para acá Ya venga para acá Vamos a ponerlo ahí Eh, mira esa Esta es la vieja ¡Ey Martín! ¿Has pillado? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey Martín! 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 y ahora con ella y ¿Eso te lo va a decir ahora mismo? No, no, ese le tiene el pirata allí El pirata Pero es que no sale el perro ¡Vamos pirata! He dicho yo que aquí en el pico siempre sale ¡Vamos pirata! Ya le trae el perro, ya le ¡Vamos pirata! ¡Vamos pirata! ¡Ahí está! Los van a cerrar todos los grados de la gira Los van a cerrar, algunos quedarán ¿Qué hacemos? No, pero vamos a cerrar ¡Ahí está mi pirata! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡G Folguesagen! ya me extrañaba a mí ya me extrañaba a mí ya me extrañaba a mí se tiró la pega ahí se tiró la pega ahí la cogió el otro se ha metido a rastra ahí hay que cazar y luego te vas a pasar ¿es de la Karen la cogió? ¿es de la Karen? ellos no fallan con ellos que tiró la pega ahí pero no tengo mucha rabia me fallan 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 ¿También no la ha señalado la perra bien señalado? Es que esos con ellos así son muy difíciles, ¿sabes? Es que esos con ellos así son muy difíciles. Es que hay un montón de perras que falta un par. Es que esos con ellos así son para la izquierda. Es que los con ellos así son para la izquierda. Oye, ha salido para la viña. No perdones un tiro, ¿sí? Sí, aquí hay que me te ha ido mal a ver. ¡Eso es perrito! ¡Ay, con el chocolate! ¡Vamos aquí! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Eso es que te sale! La eva venía con un conejillo en la boca, pilla a dientes. ¡No, no, 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 y también que está carrizo, está carrizo de cualquier manera está carrizo está bien de baja qué perrito qué perrito bueno qué perrito qué perrito acá hay una para arriba hay otros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es como un sejo de tiras de la fauna. De verdad ya lo estoy viendo. Cuidado. ¡Ay, con el gallo! ¡Ay, con el perra! ¿Han pillado aquí? ¿Han pillado? Este es otro conejo. Uno para arriba, otro para abajo. el de la canela ya lo he cogido yo yo no le voy a perdonar como no le voy a caer a pie he volado ahí el jefe de tapu hayan pillado pero este eso ya lo voy a coger el perro ese es otro ese es otro el que han pillado la canela y el que he tirado yo viene el perro aquí con él toma pero ese es otro con él al indio la misma cara al indio la misma cara no se le ha escapado en la misma boca se le ha escapado el de la capa no se le ha escapado no se le ha escapado no se le ha escapado no se le ha he escapado el conello escapado no se le ha escapado ¿Se quiere ir así? ¿Dónde quería ir? Toma. ¿Ese tiene que ser el capíscol? Sí. El medio con él. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo que yo te he pillado dientes? Yo no sé los que lo he pillado ya hoy. ¿Me vas a bajar? ¿Sabes? ¡Vamos a tomar tu dientes! 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 ¡O ¡Eso es de la perra, sí! Pero acá está el otro para acá. Sí, pero el que estaba, ese es de la perra. O ese es de la perra, sí. Llama a la eva, ¿no tiene la eva? ¿La eva la tiene? ¡Ema! ¡Ema! ¡Girata! ¡Girata! ¡Viva! ¡Eso es de la perra que van a partir! ¿Qué tirito le pega, niño? ¿Qué tirito le pega? ¡Qué cosa tan grande! ¡Mira cómo me da! ¡Este coraje! ¡Cometelo! Como salga para Martín no tiene apaño. Como salga para Martín no tiene apaño. Esa es la perra que está arreglado. ¡Jejeje! Me habla de arreglada. No se ha cruzado, ¿eh? Mira, esa panza. Si ya le para ir por el pecado le tiras, yo le sale por la orilla. ¡Uy, pues! Ya le tiré al pecado ahí. ¡Esto no se si por abajo se comunicará para allá! ¡Es que mucha boca! ¡Esto no se si por abajo se comunicará para allá! ¡Es que mucha boca! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Vamos! ¡Valiente! ¡Vamos! 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 No, se ha colado ya por ahí, no. Yo estoy viendo la línea y otro, la misma línea. Eso es lo que pasa que el rastrero y la patina se puede ir a la patina. Queda por el cual se cae la patina. Queda por el cual se cae la patina. Queda por el cual se cae la patina. ¿Me vieron a la patina? ¡Tensí! ¡Ahhh! ¿Me vieron a la patina? y y y y y y y ¡A ver, pendeja! ¡Ah! ¡Domina, claro! ¡Ya domino la boca! ¡Mira Eva! ¡Mira Eva! ¡Un segundo con otro coneja en la boca! ¡Eva! ¡Qué cosa tan grande es! ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Ese es el coneja que veo la tuve ahí! ¡Venga! ¡Qué chiquitilla! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡La que tuvo, retuvo! ¡Mira arriba! ¡Mira mi coneja con otro! ¡Otra de este! ¡Eh! ¿Qué me dices? ¡Qué me dices Martín! ¡Esto es! ¡Uno detrás de otro! ¡Eso es perrito! ¡Qué me dices! ¡Tu primer día de cacería! ¡Eh! ¡Esta es! ¡Eh! ¡Esta es! ¡Este coneja ahí! ¡Ahí hay otro Martín! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tíralo! ¡Joder la chiquitilla ahí! ¡Joder la pintura ahí! ¡Joder la pintura ahí! ¡Joder la pintura ahí! ¡Joder la pintura ahí! ¡Joder con el gallo! ¡Vamos ahí con él! ¡Eso es! Miren... Miren... Métete, métete más para adelante... ¿Qué es el pan derecho al filo? a la derecha del cañón de la escopeta al cañón de la escopeta aquí como tú entonces como se cuiden un pelo píricones ahí ten cuidado que te sale ya mismo ese ya se ha ido para adelante con las garbentas vamos ahora que te va adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven cuidado! ¡La perra, la perra, la perra! ¡La Karen! ¡Suscríbete al canal! 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 Cógese lo que yo controlo, que tiene la perra, que la perra lo sacará ahí, ahí se le ha pegado otro hondite, pero no es de las capalagiles, no, esta es la gran, está muy bien, bueno, yo creo que tiene la perra ahí humilde, bueno, Javi, vámonos, vámonos, no la ves y la veo que le saco, vámonos, no, sacan a ellos, que tiene ahí la perra, hombre, yo le he visto aquí muchas veces, y cuando se miraba le he visto ya en los ojos, vale, vámonos, 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 se le ha cogido, se le ha escapado, estaba gruñendo, sí, pero es que una vez se le ha escapado, le tiene ahora, pero no le tiene, ahora le muerde, pero yo creo que ahí tiene la perra ahí otro, se llama la care, que lo tiene y a ver si lo saca, no hay careña, se le ha escapado a la gente, no, no está ahí, no, no está ahí, no, no está ahí, no, no está ahí, si le entra ahí hay otro, estoy pendiente por si le mueve, la cara ahí está, si está debajo de ti, si está la cara ahí o ahí tira para allá, si, 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 ha tenido un conejado delante mío, mira, se ha movido otro, mira, mira, es lo mismo que lo tengo, no le pueden coger los perros, que me dice, que me dices, que le han pelado hasta las costillas, pero ese es no? yo lo decía? el de la perra! yo, ha venido mi pie? claro, el de la perra! a ver como tiene las costillas con él! Ese es el otro conejo, ¿eh? Escucha, que hay que cazar dentro, porque ya hay dos, tres, cuatro conejos. Algunos tiramos ahí en el borde, en los pincios. Ya no le veo. A ver, este lo esperan. Mira la perra, mira la perra. ¿La tiene? Es el conejo, ese es el de la... Mira la perra, ahí está. La hija de la... A ver si va más para adelante. ¿Dónde está? A ver, a la izquierda está. De la izquierda está. A la izquierda, a la izquierda. Aquí está el toque. ¿Ese no será? No, ese es el que está pillando la perra. Claro, el perro está por detrás. El perro está por detrás. El perro está por detrás. La perra es que la ha pillado en el cuello verde, ¿no? Es que está ahorita donde la carona. ¿Qué cojones tienes? Tienes tú más conas que los perros. ¿Dónde está por donde la entrada? Sí, suma aquí, que más duro que los perros. Ahí. Mira lo que duro es tu polla. Pero que saca los conejos a pared del arroyo. Ahí. ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Qué cabrón tiene! ¡Eh! ¡Qué cabrón tiene! ¿Ya me ha pillado? Sí, me ha pillado. Y otro para atrás. ¡Va, pa atrás, va, pa atrás! Pero ese otro va para adelante. ¡Qué perro, qué perro del cabalatín! Ah, la cabalatín está guía. Vamos a ver, vamos a ver. que me sirve una vez 1 1 1 a escuchar el buñil eeeeh eeeeh el gallo la eva la otra, la otra, el otro y el otro la madre que lo parió eeeeh y se habrá un pincho venga de buen día vamos vamos perrito otro aviento gallo bonito a través para atrás para atrás para atrás para atrás le voy a dejar que la bujara que se va a dejar que la bujara cuidado aehh No hay nada, no hay nada 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 Ya me han cobrado la pieza Me la llevan a mi mano Aunque raza te bebe, vengo Dios mío No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada